Esto es lo que señalaba el gobierno boliviano al dar un plazo de 72 horas para que se retiren del país la embajadora de México en Bolivia, además de los dos representantes de la embajada de España. Los detalles a continuación. La presidenta transitoria de Bolivia, Janine Áñez, declaró este lunes a persona non grata a la embajadora de México, María Teresa Mercado, y a todo el cuerpo diplomático de España, informó en una declaración de prensa en el Palacio de Gobierno, acompañada de cuatro de sus ministros. Solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas. Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia. La decisión fue tomada por daño a la soberanía del Estado boliviano e incluye a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, al consul de ese país, Álvaro Hernández, y al grupo de elementos de guardias de seguridad de la sede diplomática del país europeo. Lamentamos profundamente la explicación inconsistente ofrecida por este grupo de diplomáticos quienes afirmaron que han montado semejante atropello para cumplir una visita de cortesía. Bolivia, señores, ya no es colonia de nadie. A los pocos minutos del anuncio, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instruyó a la embajadora mexicana en Bolivia que regrese a su país con el fin de resguardar su seguridad e integridad. La embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión, y a través de un comunicado señalan que la representación continuará operando con normalidad tras este movimiento.